Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 2 de marzo. Empezamos a grabar a las 5 y 12 minutos de la tarde y a estas horas, pues tenemos a las bolsas que a pesar de todas las malas noticias que han tenido en contra, pues están remontando el vuelo. Por un lado, las bolsas europeas se siguen rehaciendo a todo lo que les cae encima, a pesar de que los bonos continúan con su caída. Ahí tenemos a los bonos europeos un día más a la baja y el futuro del bono americano a 10 años cayendo también con fuerza un 0,41%. Hasta una rentabilidad, atención, del 4,07%, 4,066% para ser exactos. Daba la sensación de que si pasaba del 4% iba a perder soportes el SP500, pero aún no está muy claro que los esté perdiendo, está justo ahí otra vez. Los había perdido, pero en el horario regular ha vuelto a encaramarse prácticamente sobre la media de 100. Bien, ya creo yo que este mínimo entre 1925, pues es un poco ya el punto de referencia, por debajo, pues da la sensación de que sí que se perdieron soportes. Pero de momento se está encaramando ahí a pesar de esa rentabilidad del 4,07%. Dicen los operadores que algunos piensan que es mejor esperar hasta el siguiente gran catalizador, que es el dato de empleo del día 10. Normalmente será el primer viernes de cada mes, pero en esta ocasión lo han pasado al segundo viernes, lo tendremos el viernes día 10. Qué duda cabe que va a ser un dato muy importante. Tampoco, como vemos, la presión bajista es tremenda, ¿no? Está claro que está ahí, porque se está cayendo mucho en el SP500. En el SP500, no en Europa, ya lo comentaba esta mañana, ni les digo nada en Reino Unido, que están máximos históricos y que hoy estaba cayendo un 0,1%. Rectifico, lo acabo de mirar y Reino Unido está subiendo un 0,36% y están máximos históricos. Esto va por barrios, totalmente por barrios. Europa está muy fuerte, el Reino Unido está bestial y se ha quedado atrás el SP500, se han quedado los dos, el SP500 y el Nasdaq, que así de las grandes bolsas son las únicas que están realmente aún dentro de tendencias bastante negativas. Los demás han borrado las tendencias bajistas y están en tendencias alcistas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, pues a pesar de todos los pesares, pues ahí se está aguantando. Vamos a cortar las explicaciones y a repasar el tablero y luego volvemos a las explicaciones porque si no, vamos de manera desordenada. En principio, en Europa, todo salarza. Sobre todo el futuro del Eurostoxx 50 que gana 0,64% y también el Stoxx 600, el índice amplio con una ganancia de 0,47. En divisas, el dólar muy fuerte. Más 0,54 contra el euro, más 0,51 contra el dólar. Historia inequívoca de que esos bonos con rentabilidad del 4,07% al dólar sí le está afectando. Los bonos ya lo hemos visto, todo es mal. En Wall Street, pues eso, pocas bajadas, aferrándose a la zona, a la última línea de soportes, 3,951, el S&P 500, 0,35 cae el Nasdaq, el oro sin grandes movimientos, 0,11, el petróleo más 0,57 hasta los 78,13, la cesta de materias primas más 0,81% y en sectores europeos solo tenemos a la baja a los bancos, 0,87, de ahí que el IBEX hoy esté quedándose rezagado, está muy bancarizado, es el que menos sube. Y lo demás, poquita cosa que destacar por arriba, pues tampoco hay grandes subidas, pero casi todos los sectores están al alza. Destaca petróleo y gas, más 1,38, utility subiendo 0,96 a pesar de que esta subida de rentabilidades le perjudica. También alimentación y bebidas, más unos 75% por resultados del sector que han salido buenos, esto tiene su explicación sencilla. Y no hay mucho más que destacar. Una bolsa europea que sigue muy resistente, especialmente la de Reino Unido y todas las demás, pues están bien. Vamos a entrar ahora en el análisis, así vamos más ordenados. ¿Qué cosas negativas decía yo antes que habían pasado? ¿Por qué está el dólar subiendo, los bonos están bajando, aunque las bolsas no hagan demasiado caso? Pues la primera, el IPC de la zona euro, 8,5% frente al 8,6% anterior, ha bajado una décima, pero es que se esperaba 8,3%, es decir, ha quedado dos décimas por encima de lo esperado. Mientras que la subyacente, pues ha subido un 0,8% en mensual cuando se esperaba un 0,5%. Esto es lo que menos ha gustado al mercado, que la subyacente se ha ido a una interanual del 5,6% cuando se esperaba un 5,3%. Como vemos, pues muy buenas noticias, todo esto pues no es. También hemos tenido malas noticias por parte de Cristin Lavar, que ha seguido dura, sobre los tipos de interés y todo esto, en unos comentarios que ha hecho esta mañana. Y también los datos macro de Estados Unidos, hoy ha habido poquitos, lo más destacable, el paro semanal, no ha salido favorable tampoco, porque hemos tenido unas peticiones de paro semanal más bajas de lo esperado, eso sí, no por mucho, y también un total de perceptores más bajo de lo esperado, eso sí, tampoco por mucho. Otro factor negativo que hemos tenido durante toda la sesión, hay que buscarlo en Tesla, el gigante automovilístico. Aquí tenemos su gráfico con una fuerte caída del 6,15%, ya ha llegado a ser peor durante la sesión, definitivamente la media de 200 se le ha atragantado. Tesla pesa mucho y está en todos los índices importantes y está también perjudicando al mercado. Por esta caída tan brusca, ¿qué le pasa a Tesla? Pues ayer fue el día del inversor, Elon Musk hizo una serie de presentaciones y otros directivos, fue una presentación un poco demasiado filosófica sobre el futuro para los operadores, que lo que querían era que se dieran detalles de los nuevos coches eléctricos que piensan fabricar. Estos detalles, como digo, no aparecieron, de hecho no se dio prácticamente ninguno, y lo que hizo Elon Musk fue hablar de un poco la filosofía de la compañía de cara al futuro y de cómo se presentan las cosas. Pero el mercado no quería eso, el mercado quería detalles de qué coches vas a fabricar y de qué manera. Entonces, este día del inversor ha causado una cierta decepción, no es un tema grave, pero el caso es que el gap de apertura es enorme y se va a buscar el posible soporte de la media de 100, que la tenemos en 178,8 dólares. Hoy se han leído también las actas de la última reunión del Banco Central Europeo y pues tampoco ha salido nada excesivamente favorable para el mercado. Sí que ha habido una curiosidad y esa curiosidad ha sido que se ha visto como algunos miembros del Banco Central Europeo decían que cuanto más alto esté el euro, mejor para la situación inflacionista en la que estamos. Es decir, que el Banco Central Europeo parece que ahora sí apoya un euro más alto. Realmente, desde un punto de vista macroeconómico, la subida de la propia divisa de un país tiene los mismos efectos macroeconómicos, aunque mucho más menguados que una subida de tipos de interés. Y al revés, una caída de tu propia moneda tiene efectos macroeconómicos similares, más menguados, a una bajada de tipos de interés. Evidentemente, si sube el euro y baja el dólar, la factura energética que se paga en dólares sería menos gravosa. Pero desde luego no es eso lo que está pasando, sino justo todo lo contrario de lo que desea el Banco Central Europeo porque, debido a la fortísima tensión de tipos que hay en Estados Unidos, que tampoco es corta en Europa, pero allí más, pues el euro está bajando, como vemos, en las últimas jornadas. Las tasas terminales están cada vez más tensas y ya se habla abiertamente y sin ningún rubor de una tasa terminal. No es muy oficial de cara a los bancos de inversión, pero de puertas adentro del mercado todo el mundo lo dice. Ya no se puede descartar una tasa terminal del 6% o algo muy cerca en Estados Unidos y de un 4% en Banco Central Europeo. Los bancos de inversión de momento se quedan en 5,5-5,75 para Estados Unidos y en el entorno de 3,75% para el caso del Banco Central Europeo. Por ejemplo, hoy mismo JP Morgan ha dado esa nueva previsión para el Banco Central Europeo, 3,75%, cuando hasta ahora se esperaba un 3,5%. Así están las cosas, mucha tensión en los tipos de interés, pero las bolsas parece como si ya empezaran a tener descontado un poco el tema. Desde luego su comportamiento en Estados Unidos es mucho más débil, pero en Europa no es de mucha preocupación y menos en Reino Unido, donde, como ya digo, ahí se creen que hay menos posibilidades de subidas de tipos. Ayer fue fin de mes y como hacemos todos los fines de mes, ya saben que me gusta guiarme bastante por el indicador de la media de 10 meses en el SP500 para que nos podamos hacer una idea de si es peligroso estar en bolsa o no. Habíamos conseguido situarnos por encima de la media de 10 meses por primera vez desde toda la tendencia bajista. El mes pasado fue la primera vez que tuvimos ya una vela con cierre por encima y que a continuación, a lo largo del mes de febrero, lo que pasa es que luego se torció, pero como vemos la mecha está aquí, se confirmó rompiendo el máximo de este mes. Es decir, que teníamos ya, empezábamos a tener vía o luz verde para poder ir entrando en bolsa poco a poco. De hecho, es lo que estaba haciendo. Al cierre, pues se ha cerrado justo encima, no se puede dar por perdida, sigue valiendo esta señal y si este mes volviera a cerrar claramente por debajo, pues todo esto quedaría anulado, pero de momento no lo ha hecho. Justo, justo encima, no se puede andar aquí con el microscopio electrónico para ver estas cosas. Está claro que está encima, entonces no se anula aún la señal de pasar por encima, pero claro, evidentemente está al límite. Habrá que esperar a ver cómo evolucionan las cosas, pero de momento no se ha anulado esa señal técnica que permitía estar moderadamente en bolsa. Los modelos y algoritmos que lo calculan al milímetro, yo tengo la línea gruesa, como cerrar por debajo sí que ha cerrado. Claro, si cojo el microscópico, como ven ahí, microscopio, perdón, como cerrar por debajo sí que ha cerrado, pero a ojímetro para mí es una señal nula. De momento no nos está dando, ni que sí, ni que no. Ya digo que los algoritmos que se basan en esto, con los modelos que explico, por ejemplo, en el máster y todas estas cosas, se habrán dado pase a cero en bolsa porque aunque por muy poquito se ha cerrado por debajo, pero a mí me gusta hacer las cosas un poco más a ojímetro, no ser tampoco tan exacto porque eso realmente es un cierre encima de la línea. Pues esto es lo que hemos tenido hoy. Seguimos con mucha presión sobre los tipos de interés. Recuerden, casi 4,07% ahora mismo en el bono americano a 10 años. Las bolsas se resienten en Wall Street, pero en Europa siguen aguantando el tipo. Su diferente composición sectorial les sigue dando una ventaja tremenda y más viendo esos datos macro de China que han salido tan buenos esta semana, lo cual da esperanzas para que todo este asunto de las materias primas pueda seguir resurgiendo. No es de extrañar que hoy también suba materiales básicos. Ayer recuerden que subió mucho o que suba la cesta de materias primas un 0,77% o que suba el petróleo un 0,93%. Todo esto se debe a China. ¿Quién es de todas las bolsas europeas? ¿Quién es el que más exposición tiene a materias primas y demás? Reino Unido. Por eso está más fuerte que nadie. Oye, Europa sigue jugando la ventaja de que no tiene gran tecnología, tiene bancos, y los bancos no lo han hecho bien, pero sí que lo están haciendo bien en los últimos días. Y eso es lo que hay. Según la composición, la tendencia o los diferentes sectores predominantes en cada bolsa, pues estamos en un tiempo en el que no están tan correlacionadas como suelen estar siempre y cada una va por un sitio diferente. Por lo tanto, hay que hacer análisis separados y no generalizar. Tenemos la tendencia, como decía en el vídeo de apertura, a mirar solo la bolsa americana. Vemos esto todos débiles, pero últimamente ya no es así. Ha sido así durante mucho tiempo, pero en este momento no está funcionando así. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal. A nivel de vídeos personales, me despido hasta mañana sobre las ocho y media para hablar de la apertura en Europa. Que tengan todos los amables escuchantes muy buena tarde. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.